Música Híbrida Es costumbre que los músicos seamos más que los invitados Más cuando son bandas de blues, pues más Pero no nos espantamos al contrario Los procesos que generamos tenemos que cumplirlos Y si hoy vamos a tocar y ser felices con ustedes y nuestro público Pues muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por no estar en su caja viendo la televisión Escuchando puras noticias falsas Y estar aquí compartiendo su tiempo con nosotros Lo valoramos mucho y ser parte de los procesos que generamos Y por eso estamos aquí Somos Rémoras, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos El proyecto surge en sí como un ensamble en febrero de este año Dentro de un festival que se realiza en Tepito En una cuestión de editoriales independientes Ahí empezamos a tocar como Rémoras en sí Lo integran Carlos Reyes, alias el Charly Yair Marvera y Selena Rico Música Pues es un proyecto poético musical que surge a raíz de la amistad de los tres Este, de Yair, de Selena y mía Y combina los tres proyectos, ¿no? Yo hago un poco de rock urban si se puede encasillar Aunque bueno, sabemos que tocamos diferentes cosas Este, Yair que hace trova y Selena que hace poesía Y combinamos de una manera natural los tres proyectos Realmente no se pensó así Sino fue encontrarnos en tocadas Y empezar a tocar juntos Y se dio solito, ¿no? Entonces bueno, ya decidimos hacer un concepto Y después hacer un disco La del hijo La madre El padre Hermanas, hermanos, tíos, vecinos, amores, amantes ¿Cuántas muertes en una sola bala? Pues como lo comenta Selena Alrededor de cinco meses Comenzamos ahí como por febrero, ¿no? Y realmente surgió de una manera muy natural Ya venimos conociendo el trabajo de cada uno de nosotros Y como en cualquier festival Pues coincidíamos, compartíamos Tanto los escritos de Selena Tanto como la música entre el buen Charlie y yo Y pues finalmente hasta que Pues quedó remora La injuria del cabillido Porque realmente fue el primer tema Que empezamos a trabajar Es un texto mío Musicalizado por Yair Marvera Y bueno, ha tenido mucha aceptación Es un texto con mucho peso Que habla precisamente sobre Tlatelolco Sobre Ayotzinapa Y sobre todo en estas cuestiones De las injusticias sociales Y efectivamente estamos muy contentos Porque muy poco tiempo Ya tenemos un disco Que ha sido recibido muy, muy padre Pero lo mejor del caso Es que fue un disco O es un disco Que no está editado Fue grabado a una sola toma Y eso le da, para mi forma de ver Muchísimo mérito Bueno, el proyecto va creciendo Nosotros queremos incidir Tanto culturalmente en nuestro público En la gente que le gusta la poesía En la música Y también de una manera social Tenemos muchos temas sociales Y aunque no los tongamos No estamos ahí en las movilizaciones Compartiendo nuestro arte Pues donde nos llamen Ahí estamos Y es parte de nuestra responsabilidad Navegar en esas aguas Y pues queremos grabar discos Y divertirnos de lo lindo Lo más chido de este proyecto Es que nos divertimos realmente mucho tocando Entonces este Pues ese sería el objetivo Tocar y hacer más rolas Y a ver hasta dónde llega esto Música híbrida